Vamos a la siguiente nota y completamos la información que tiene que ver con medicina, salud y lo preventivo. Vamos a charlar con el doctor Alejandro Anderson. Él es neurólogo, es director de INBA, Instituto Neurológico Buenos Aires. ¿Cómo estás Alejandro? Buen día. Hola, buen día. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos contabas el tema recién en preproducción de esos chicos que terminan jugando con fuego, provocando hiperventilación, una sensación realmente horrible, insoportable, como que te vas a caer, te vas a desmayar. O sea, contanos un poquito cómo viene esto. Sí, vos sabés que aparecieron un par de estas noticias en los diarios, incluso hice una nota que salió en el noticiero del 9, hablando del síndrome de hiperventilación, que tenía que ver con un grupo de adolescentes, que es lo que publicaron, que apareció en el YouTube, de reuniones que hacían, donde jugaban a hiperventilar, que hiperventilar es hiperrespirar, es respirar mucho, con una frecuencia mucho más rápida que lo que uno realmente necesita para satisfacer el oxígeno que está consumiendo. De esta manera, los chicos empiezan a sentir una sensación como de mareo, y cuando llegan a un determinado punto, pueden tener un síncope, una pérdida de conocimiento. Esa página, cuando, esa página en realidad, en ese video, cuando nos metimos a verlo, estaba enganchado con otros videos donde muchas veces se aprieta en el cuello, logrando experimentar una sensación de asfixia que se llama asfixiofilia, que obviamente hace todo mucho más peligroso. Si rebobinamos, el cuadro de hiperventilación entonces es una excesiva ventilación, que sobrepasa todas las demandas y parámetros fisiológicos que necesita el cuerpo. ¿Eso parte del corazón? En realidad, ¿por qué uno hiperventila? Mira, uno hiperventila, muchas veces hiperventila por una enfermedad, te diría que eso es la menor cantidad de casos, ¿no? Si vos tenés un problema respiratorio, si tuviste una hemorragia, algún dolor intenso, de, bueno, uno puede hiperventilar. Pero también uno hiperventila, y acá se iba en gran parte de los casos, por miedo, por síndrome de pánico, por ansiedad, por toda esa serie de situaciones, es que uno puede hiperventilar y no ser demasiado consciente. Aparte se te produce una especie de círculo vicioso, Sara, porque vos empezás a hiperventilar porque tenés miedo, porque estás ansioso, y resulta que después te sentís peor por la hiperventilación. Y como te sentís peor, hiperventilás más. Es un círculo del cual uno difícilmente se escapa hasta que toma conciencia de lo que está haciendo. Pero después está la hiperventilación intencional, la que hace el individuo porque quiere buscar un objetivo que tiene que ver con los efectos de la hiperventilación. Pero no entiendo, por placer no es. Mira, es raro, ¿viste? Pero son cosas que pasan con el ser humano. Cuando uno respira mucho, si vos respirás normalmente, ¿para qué respirás? Y yo respiro para ingresar oxígeno en el cuerpo y para sacar el anidrio carbónico. Ahora, ¿qué pasa si yo respiro mucho? Entra mucho oxígeno y sale demasiado anidrio carbónico. Entonces, que baje mucho el anidrio carbónico y que suba mucho el oxígeno, te genera toda una serie de cuestiones que tienen que ver con que las arterias del cerebro interpretan que, claro, como tienen tanto oxígeno, tampoco el anidrio carbónico, se achican, pero a veces se achican tanto que te provoca un desmayo. Y en el resto del cuerpo, cuando haces esto, el pH del cuerpo, que es el grado de acidez o de alcalinidad del cuerpo, se torna muy alcalino y eso da sensaciones de hormigueos y molestias, ¿no? Ahora, a lo fin es práctico, ¿no? Yo estoy atendiendo en el consultorio y viene un paciente que me quiere consultar porque se siente mal por el tema de la hiperventilación. Y es un paciente que no sabe por qué lo hace. Tiene que ver con, no con los intencionales, con los que lo hacen a propósito, sino con los que lo hacen por un tema de ansiedad, pánico, etc. ¿Vos lo ves al paciente? Muchas veces va a ser un adolescente. ¿Le das la mano o le vas a notar la mano fría? O sea, los ojos más abiertos, las pupilas abiertas, le vas a ver cara de preocupado, tensión psíquica, lo vas a ver suspiroso, ¿sí? Y además te va a traer una pila de estudios, el chico te va a traer una bolsa llena de estudios de todo lo que le han hecho para tratar de entender por qué se marea y por qué tiene todos los síntomas por los cuales te consulta. Cuando vos lo evaluás, no le encontrás nada neurológico ni nada del oído que explique un mareo permanente, ni tampoco todos los otros síntomas por los cuales él consulta. Y aparte salta, digamos, a la vista que se trata de un paciente ansioso o con un cuadro de pánico permanente. Esto se puede tratar porque le explicas al paciente lo que es la hiperventilación, le haces tomar conciencia y podés hacerlo respirar en una cámara cerrada, que no es más ni menos que una bolsa, para que él se dé cuenta que ahí los síntomas le desaparecen. Hay todo un entrenamiento y tuve una asistencia psicológica para esto que realmente puede manejar el tema perfectamente. Ahí pasa más por lo psicológico entonces. Pero por supuesto, desde ya que pasa por lo psicológico, por la ansiedad y por los miedos. El problema es cuando esto es intencional. Yo he visto un video donde los chicos agarraban un mazo de cartas y aspiraban, ¿viste? Iban tirando las cartas del mazo y aspiraban la carta para que se les quedara pegada en la boca. Y entonces cada carta que vas tirando es una inspiración, ¿no es cierto? Y antes de terminar el mazo los chicos caían desmayados. Eso genera en el cerebro, en particular, ¿viste? En los circuitos o las neuronas que usan más oxígeno de todas, que son las que tienen que ver con el hipocampo, las que te dan la puerta de entrada a la memoria para el aprendizaje, genera daño. O sea, te complica el aprendizaje y te complica los circuitos de memoria. No, eso no es locura. Ni hablemos, Sara, de si a esto le agregan maniobras de apretarse el cuello para acelerar el desmayo o el síncope. Y vos decís, ¿y esto por qué lo hacen? Mirá, estas cosas que se hacen en grupo, que son medio, qué sé yo, fetichistas, encuentran algún cierto placer difícil de entender para la gente común. Y el hecho de hacerlo en grupo hace que tengan también tendencia a repetirlo, ¿no? Pero bueno, realmente hay que tener cuidado todo esto que tiene que ver con la hiperventilación, con la asfixiofilia, ¿no? Que también se le dice asfixia erótica. Todas estas prácticas son sumamente peligrosas. Hay un número que se va reportando periódicamente en distintos medios de personas que fallecen por esto. No tenemos una estadística que te pueda decir cuánta población, qué población la practica y qué riesgo tiene, pero evidentemente que el riesgo existe y que las personas que se complican también, porque estadísticamente van apareciendo periódicamente en los medios de comunicación. Esto, la verdad que me dejas como así perpleja, ¿no? Como puedo, no puedo razonar que los chicos jueguen con esto, en este sentido, ¿no? Bueno, la verdad que hacen tantas cosas tan descontroladas. Es que no pasa por lo racional. Este tipo de cosas no pasan con nosotros. Es que no puedo entender qué les da placer, o sea, es mi pregunta anterior. ¿Por qué lo hacen? Es un juzgar al límite. Todo esto tiene que ver con buscar nuevas sensaciones. Y la búsqueda de nuevas sensaciones, en particular cuando se hace en grupo, es como un juego. Se potencian, ¿no? De cosas que también le dicen en inglés, breath play, juego con la respiración. O edge play, juego al borde, juego al límite. Y esta serie de cuestiones de buscar el límite tiene que ver con insatisfacciones en otras áreas de la vida, evidentemente. Claro, claro, claro. En parte tiene que ver con eso. Entiendo, sí. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu aporte. Como siempre, además, manejando la actualidad, que eso es impagable, ¿no? Poder unir estos temas justamente con lo que a la gente le pasa, lo que sucede. La verdad que es interesante, ¿no? Y todos aprendemos cosas nuevas todos los días. Pero aparte está bueno esto de transmitir, digamos, cuestiones que a veces uno, digamos, se puede llegar a topar con alguien que no se imaginaba. Claro. Y resulta que tiene que ver con estas actividades y no puede aconsejar. Así es. Alejandro, muchas gracias. ¿Querés dejar la página del instituto? www.neurologiaimba.com.ar o escriben Neurología en el Google y aparece el INBA en nuestra página, donde pueden acceder fácilmente a todos los temas, todos los temas que conversamos con vos, Sara, que también directamente metiéndose en el YouTube y escribiendo Sara Díez, el director Anderson, nos aparece toda la lista de todas nuestras charlas de todos los martes. Perfecto, sí. Un beso para vos, saludos para todos nuestros oyentes y que tengan una muy buena semana. Muchas gracias, Ale, un cariño para vos. Hasta la semana que viene. El doctor Alejandro Anderson, médico, neurólogo especialista, y hoy hablando de estos temas, ¿no? De la hiperventilación, síndrome de hiperventilación generado por los adolescentes. ¡Qué terrible! Bueno, 12 del mediodía.